La Dependencia de Mujer y Género realizó una capacitación a 30 mujeres lideresas, las cuales fueron formadas para instruirlas en todo lo que compete en la ley de una mujer, esto para que tenga mayores herramientas en la reclamación de sus derechos. Sí, 30 mujeres lideresas de diferentes organizaciones que se formaron en herramientas pedagógicas para poder ellas reclamar sus derechos, en las cuales también fueron formadas en normatividad en todo lo que compete a la ley de la mujer. Estas mujeres fueron escogidas de diferentes organizaciones, en las cuales son organizaciones inscritas aquí a la administración, organizaciones de mujeres que trabajan en pro y en derecho de ellas. Uno de los puntos positivos en la realización de esta capacitación es que se pudo abarcar gran parte del distrito, esto permitiendo capacitar a diferentes mujeres afro. Un gran punto positivo es que pudimos abarcar gran parte del territorio de aquí en nuestro distrito, porque estuvieron capacitadas mujeres que pertenecen a la parte afro campesina, a las mujeres indígenas y también a las mujeres aquí rurales. ha sido de gran beneficio para ellas porque tuvieron herramientas en las cuales pueden ellas desarrollar sus propios proyectos y ahorita continuamos con ese trabajo de hacerles el seguimiento y el control y la veeduría de que todo esto que ellas aprendieron pueda ser llevado a cada una de ellas al territorio. El día viernes 22 de julio se realizará la clausura y certificación a las mujeres que hicieron parte de esta capacitación. Ah sí, en el día de mañana viernes en el piso 12 vamos a realizar las clausuras, la entrega de certificaciones a estas mujeres gracias al apoyo de Solidaridad Internacional y también gracias al apoyo que también nos brindó aquí la Alcaldía Distrital por medio de la Oficina Mujer y Género. Es de gran importancia el que se trabaje con la población femenina en su lucha por defender sus derechos. Adiós.